Con permiso de la mesa, honorable asamblea, mexicanas y mexicanos que nos siguen a través del canal del Congreso. Se dice que la conquista de los derechos es el resultado de triunfos frente al poder, pero el análisis de la historia, al margen de las ideologías dominantes, demuestra que la lucha por el reconocimiento de ciertos derechos ha traído consigo el establecimiento de nuevos órdenes de privilegios en favor de las clases vencedoras. Así, por ejemplo, la conquista de los derechos civiles y políticos de finales del siglo XVIII aparejó el surgimiento de una sociedad que bajo la premisa de la igualdad ante la ley cayó en el solipsismo negacionista de las desigualdades materiales, lo que provocó terribles injusticias en contra de las clases desfavorecidas por el sistema capitalista, concretamente de la clase trabajadora que desde entonces y hasta la fecha se configura como un grupo vulnerable. En este sentido, si hay un grupo de derechos que no ha logrado el anhelo del triunfo frente al poder para alcanzar la dignidad en las condiciones de vida de sus titulares en un plano de igualdad y universalidad, es el de los derechos humanos laborales. Me queda claro que el desvanecimiento de la injusticia derivada de las desigualdades sociales jamás se dará espontáneamente por la voluntad unilateral de quienes se sitúan en la posición del poder. Es por ello que el Estado debe asumir esa responsabilidad interviniendo a fin de impedir la explotación del ser humano por el ser humano, tal como lo señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Partiendo de dichas consideraciones, hoy me honra a presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos II correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de ocho ordenamientos jurídicos en materia de subcontratación laboral. En esencia, el proyecto pretende prohibir la subcontratación de personal bajo esquemas de simulación, permitiendo solamente que las empresas subcontraten servicios y obras especializadas que no formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante. Por ello, la propuesta plantea los siguientes cambios centrales. Prohibir la subcontratación de personal, entendiéndose ésta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Permitir la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de éstos. Y siempre que el contratista esté registrado en un padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Que quienes realicen y presten servicios de subcontratación de manera irregular sean sancionados con severidad, tanto en el ámbito administrativo como en el penal. Que las empresas que se encuentren registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social proporcionen cuatrimestralmente la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate. Que no produzcan efectos fiscales de deducción los pagos o contraprestaciones realizados por subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. De esta forma, el proyecto no sólo favorece los derechos humanos laborales de millones de personas que laboran bajo este esquema en condiciones de desigualdad y vulnerabilidad, sino que fortalece al fisco federal, a las finanzas públicas, al acabar con patrones de ilusión y defraudación derivada de los actos de simulación perpetrados bajo este esquema. Lo anterior sin dañar a las empresas que por necesidades de sus condiciones de producción y de prestación de servicios deben recurrir a la contratación de servicios u obras especializadas que no forman parte de su objeto social ni de su actividad económica preponderante. Con base en lo anterior, no tengo duda de que este es un momento histórico para este órgano legislativo y para nuestro Estado de Derecho, pues con la aprobación de este conjunto de reformas, el país avanzará en el proceso de transformación que el pueblo ha demandado por décadas, aspirando a vivir en una sociedad más justa e igualitaria. Finalmente, no omito señalar que la propuesta que hoy discutiremos es el resultado de un amplio proceso de diálogo sostenido por meses entre los poderes legislativo y ejecutivo, junto con el sector empresarial, a fin de lograr un producto consensuado con miras de bien común, cuya conveniencia y justicia es tan evidente que sólo la más manifiesta indolencia lo podría objetar. Por todo lo anterior, invito a esta Honorable Asamblea a la aprobación de este proyecto que ahora se abre a discusión y que a todos los grupos parlamentarios de esta Honorable Asamblea nos llena de honra discutir. Que viva la solidaridad del pueblo de México hacia la clase trabajadora, porque todos somos trabajadores. Que vivan las y los trabajadores de México y que viva la transformación de esta nueva realidad ante quienes tenemos una deuda tan grande. Muchas gracias. Es cuanto.